El primer sábado de cada mes, ya una cita obligada acá en la Biblioteca Sarmiento. Y nos preparamos con todo, como siempre, con invitados. Tenemos a Marcelo Cerezo de fotógrafo. Va a estar tocando Debo Zambrano con invitados. Y por otro lado vamos a tener las ilustraciones de Sergio Villalonga, que es un estudiante del Instituto de Arte acá de Madrid. Y nos va a compartir y nos va a contar cómo se hace, por qué la ilustración, por qué el instituto, si se va a vivir del arte, no se puede vivir del arte. Compartimos, tenemos nuestro vernizage, como se dice actualmente. Y por otro lado también van a tener las manzanas, que son nuestros oráculos. Se llevan una manzana con una frase, ya se han llevado ustedes manzanas con frases, que bueno, después son para pensarlas. Y bueno, es abierto a todo el público, aunque dice encuentro de jóvenes. Es un encuentro que la idea es que vengan a compartir y a participar, porque también hay actividades literarias generadas por los chicos hacia el público. Entonces terminamos leyendo todas las actividades y las producciones que tiene el público. Y finalmente se cierra con un ratito de micrófono libre, donde si alguien ya escribe o canta, por lo general nosotros tenemos una convocatoria grande de raperos. Así que sí, el rap es poesía, es muy importante entender esto, que los chicos tienen unas letras increíbles y son poetas también.